ah ya no puedo creer de que poco que no sabía que dar cuenta que nos que me da vergüenza por si acaso tiene que tener una nueva dimensión diablos y ese portal o no me parece que tener que decir a popo game que hay un portal aquí en nuestro mundo será mejor que preguntarle a él